Un día después de que se anunciase el rescate a España, que el presidente del gobierno siga diciendo que no, la gente ha dicho basta y ha salido a la calle a protestar contra esto y contra Bankia. Aquí hay lucha para rato. ¿Está España intervenida? Yo creo que sí. Para mí sí. Sin duda, desde febrero. España lleva intervenida ya bastante tiempo. España está intervenida desde hace unos cuantos años, por lo menos. Está claro que la ayuda que nos han dado, bueno, la ayuda entre comillas de 100.000 millones, no va a ser gratis. Y evidentemente no nos van a decir en voz alta las consecuencias que va a traer esta ayuda financiera. No sé si está intervenida, pero está jodida. El 15M está intentando llevar a los tribunales a rato, pero ¿nosotros podemos confiar en la justicia española? Ni de coña. La verdad es que no creo que nos podamos confiar. La justicia española es injusta absolutamente y los ciudadanos vamos a ser los que vamos a tener que juzgar a esa panda de ladrones y de sinvergüezas y permíteme de fascistas, ¿vale? ¿No tenemos mil ejemplos de lo que es la justicia aquí? Sí. Bueno, desde luego pues no puedes confiar en la justicia, ¿no? Pues el caso de Ibar, bueno, lo de Gartón, que es una vergüenza, ¿no? Es como el mundo, la justicia al revés, ¿no? Personalmente yo no me fío de la justicia española, vamos, desde lo que se ve desde Ibar hasta lo que se ve de cuanto más robas menos te hacen, eso está claro. El poder al fin y al cabo es un salvoconducto. Desde luego de lo que sí está claro y ahora más que nos podemos fiar es del impulso de la gente, ¿no? El impulso de ese 99% que está construyendo una alternativa. ¿Y qué es lo que vas a hacer con el dinero que te den de este rescate? ¿Meterlo en Bankia? Ah, ¿con el dinero que me den? No, lo que voy a hacer es con el dinero que tengo yo en el banco sacarlo. Estoy pensando o meterlo en Bankia o blanquearlo, junto con otras cuantos que tengo por ahí guardados. Ah, no sé, yo creo que un poquito en Bankia, otro poco en el Banco Santander. No tengo dinero, pero si yo tuviera no metería en Bankia, o sea, ni en Bankia ni en ningún banco en este momento. ¿Ha llegado la hora de dar el paso y luchar como en Grecia y como los mineros o de seguir como está ahora? Hombre, hay que entender la situación de cada colectivo en cada momento. Ojalá, ¿no? Ojalá se pudiera dar ese paso, yo la primera, vamos. Que la lucha, desde mi punto de vista, sea pacífica, porque eso es lo que pone nervioso al poder. Estar con muchas otras personas haciendo ruido, si no, vamos a empezar a hablar entre todos y a ver a qué soluciones y qué acciones podemos volver a hacer. Pero llega un punto, llega un momento que estando la situación como está, hay que dar un paso más y pasar de las caceroladas a las barricadas. La violencia no es la más adecuada, pero a veces... No, yo creo que todo forma parte de lo mismo, además, en realidad no es tan diferente. Y bueno, ahora ya nos quieren demonizar a los mineros que están en todo su derecho por todo lo que están haciendo. Una revolución con la Tercera República. Bueno, ya lo hemos visto, que la gente cada vez está más quemada y que la gente cada vez está más harta. No sé si lo que nos espera ahora es una revolución a la islandesa o una revolución a la griega. Lo que está claro es que revolución cada día toma más sentido y que cada día es menos utópico. Y nada, este ha sido mi último reportaje para la tuerca, así que ahora lo único que me queda es beber hasta perder el control, como ya decía Urquijo. Pero nos seguiremos viendo las calles y las manifestaciones hasta que esto cambie. Hasta pronto. No sé si está intervenida, pero está jodida. ¡Gracias! ¡Gracias!